Lamentablemente la policía, hay algunos efectivos, o sea, muy eficientes que nos han tratado, que han estado con nosotros. Pero el caso hemos hecho conocer el día miércoles, cuando me entero que mi hermana ya no estaba volviendo a casa. Y resulta de que hemos ido a la... me comunico con un policía, con un amigo, y me dice, anda a la casa a ver si realmente está forzado la puerta o algo ha pasado. Ya voy. Vuelvo a Quillacoyo. Me dice, no, tienen que poner la denuncia en Tiquipaya. Voy a Tiquipaya. Me mandan de nuevo a Quillacoyo. Y en Quillacoyo me dicen que no está el... que son horarios de oficina. Yo le digo, tantos días ya mi hermana ha desaparecido, no sabía yo. Y me dice ya, tienen que volver. No es horario de oficina para que le tomen el caso. Nos han llenado apenas la hoja de persona desaparecida. Con eso vayan y saquen fotocopia y vayan a panfletear. Hemos ido. Después nos comunicamos con un abogado, nos dice, con nuestro abogado de familia, tiene que estar el fiscal de turno. Vayan ahí. Vamos. Y estaba cerrado. Estaba saliendo un joven de ahí con una señorita y nos dice, lamentablemente no está el fiscal de turno. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Disculpen que les diga esto, pero a veces necesitan dinero, nos dijeron. Insistimos. Recién nos dicen, al otro día vamos aquí a Collo y nos toman el caso. Recién nos han apesturado, nos han... Sí, la teniente Crespo ha estado todo el día con nosotros. A todo lado hemos ido, nos han dado dónde tenemos que dejar. Nos han tomado la declaración una y otra vez. Desde el primer momento en que ha desaparecido mi hermana, nosotros en la noche ya sabíamos dónde se tenía que encontrar con este joven y ya le habíamos dado el nombre, el número de teléfono, todo de esta persona que le ha hecho esto a mi hermana.